Durante la convocatoria de un periódico local creada para tomar la fotografía de los candidatos a la alcaldía de Cartago, se encontraron en las instalaciones del Museo Casa del Virrey seis de los siete aspirantes al cargo de Urgo Maestre. El encuentro, donde periodistas de otra ciudad entrevistaron a todos los candidatos, transcurrió con tranquilidad y en un ambiente de camaradería entre ellos, quienes, contrario a la actitud de algunos de sus seguidores, compartieron en paz un breve momento, demostrando que el estar en lados opuestos en el plano político y tener ideas diferentes no los hace enemigos. Estos son aparte de la entrevista de Benjamín Agrado. Yo soy ingeniero civil y esa situación, esa condición de ingeniero civil me da la posibilidad de decirles que tengo toda la experticia y el conocimiento para recuperar todo lo que tiene que ver con la infraestructura del municipio. Recuperar la malla vial, porque eso nos genera una mejor movilidad, eso nos genera que todos y cada uno que tenemos un vehículo, un automóvil, que no estemos pensando hasta ahora cómo sacarle poste a los huecos que tiene las vías de la ciudad, porque la suspensión se no está en el momento. Los señores que tienen motocicletas en la ciudad, que son aproximadamente por el orden de 50.000, por decir una cifra, que tiene la ciudad de Cartago motociclistas, que se ve diariamente accidentada en los huecos que tiene la malla vial, entonces hay que tratar de recuperar la ayuda. Segundo, el conocimiento de cómo manejar los recursos. Tercero, involucrar a la comunidad. A la comunidad hay que involucrarla en esa reconstrucción de la ciudad. ¿Y cómo? ¿Cómo lo ha venido haciendo? Mucha gente critica y comienza a especular de dónde saca los recursos. Benjamín Agrado para hacer tantas obras como el ex consejero de la ciudad y ahora como candidato a la alcaldía de la ciudad de Cartago. Realmente, cuando uno involucra a la comunidad en el ejercicio de construcción de esas cosas que requieren desde hace mucho tiempo, uno va a mejorar las cosas. ¿Ustedes se sienten seguros de Cartago? Es que Cartago es una ciudad tranquila, generalmente. Ya ocurren insucesos, como ocurren en muchas partes del país. Sin duda alguna, qué lamentable. Yo lamento mucho la muerte de José Nacional de Zavala. ¿Quiere que le diga? Como un competidor, como mi familia que va a ser alcaldía, para mí hubiera sido mucho más honroso haberle ganado un peso pesado, como los mismos medios de comunicación lo trataban de establecer. ¿Se imagina qué valor tendría para mí entre un curso sobre Ignacio de los dueños de Zavala? Hubiera sido de pronto como muy descartable esa situación. Yo creo que Cartago no lo podemos estigmatizar. Cartago es una ciudad bonita, una ciudad donde la gran mayoría de las personas somos personas buenas. El panorama político de Cartago se activa y se anticipa una campaña interesante. ¡Que gane el mejor! Gracias por seguir con nosotros. Y el próximo miércoles 12 de agosto se realizará aquí en Cartago la Marcha por la Paz, una iniciativa de las empresas municipales de Cartago, apoyados por otras entidades de la ciudad, entre ellas la propia Administración Municipal. A las 3 de la tarde del próximo miércoles 12 de agosto se realizará una Marcha por la Paz, con la que se busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de contribuir a limpiar el nombre de Cartago. A ver, eso fue un clamor general por parte de las instituciones representativas del municipio. Básicamente lo que nosotros pretendemos con la organización de esta marcha es mandarle un mensaje a toda la comunidad nacional e internacional y sobre todo todo el ambiente que se ha gestado a raíz de los hechos violentos que han sucedido últimamente en este municipio, pues que aquí las personas buenas queremos un ambiente diferente, queremos que todas esas investigaciones produzcan resultados y están en manos de las autoridades. Yo pienso que ese ambiente tan pesado que se ha generado han sido aprovechados de manera irresponsable para crear un ambiente pesado a todos los habitantes de Cartago. Nosotros lo que queremos básicamente es decir y decirle a la gente que aquí hay gente buena, que Cartago merece tener un buen ambiente, un ambiente de paz, decirle a aquellas personas violentas que dejen de cometer esos hechos que de verdad pues ponen en un ambiente de inseguridad a todas nuestras familias y sobre todo pues la violencia no solamente se materializa con el asesinato, sino que también se materializa con la calumnia, con el chisme, con la desinformación y eso es lo que nosotros queremos invitar las instituciones que vamos a participar en esa marcha. La Administración Municipal Cartagüeña de Aseo Total con Penalco y hasta la misma Iglesia Católica están unidos a esta iniciativa. La Iglesia acompaña todos estos objetivos y todos estos proyectos por la paz siempre que no nos quedemos ahí. Es importante decirle a la gente que queremos la paz, pero es mucho más importante trabajar por la paz y por eso decía ahora en la rueda de prensa hay que ir a la raíz del problema. Se cuestiona uno por qué a los jóvenes hoy en día no les importa absolutamente nada la situación de una ciudad como la nuestra, por qué los muchachos tienen otros objetivos, por qué la superficialidad de pensamiento, la razón es que a los muchachos no los están educando ni en valores ni en lo trascendente. El señor alcalde, doctor Álvaro Carrillo, ha hecho un llamado a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, especialmente a la Secretaría de Educación, para unirnos en torno a esta marcha que busca la recuperación de la institucionalidad y busca también resaltar los valores de los cartagüeños a nivel local y a nivel nacional. El llamado es especial para la Secretaría de Educación porque allí estamos forjando el futuro, la cartago moderna, competitiva e incluyente que el señor alcalde ha propuesto en su plan de gobierno. Tenemos todas nuestras esperanzas sembradas en los niños y jóvenes que son el futuro de nuestra ciudad. Invitar a todos los cartagüeños a que nos acompañen, que Cartagüeña de Haceo se hará presente con todos sus empleados, en la fecha somos unos 125, espero que también con sus familias se hagan presentes, sumaremos más de 600 personas en la marcha, invitar a todos los cartagüeños que hablemos bien de Cartago, por favor hablemos bien de nuestra ciudad, hablar bien de nuestra ciudad es hablar bien de nosotros mismos, se lo ruego a él, es la mejor forma de generar una imagen positiva de la ciudad a nivel nacional e internacional, muchas gracias. Esta marcha saldrá del Parque Lineal a las 3 de la tarde y llegará al Parque de Bolívar. Con camisetas blancas y con toda la disposición de marchar por la paz, convocan a toda la comunidad para que participe activamente. Y según fuentes judiciales, el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, estaría dispuesto a romper su silencio y hablar sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón. Desde el búnker de la Fiscalía, Paula Bolívar nos tiene más detalles. Adelante Paula. Y lunes de la próxima semana, una comisión de la Fiscalía General de la Nación viajará a Estados Unidos para tomar la declaración del jefe paramilitar, alias Don Berna. A esa diligencia también asistirá el abogado de las víctimas de ese caso, el jurista Luis Guillermo Pérez, en la que se espera que el ex jefe paramilitar rompa su silencio y dé información que permita esclarecer el homicidio del humorista Jaime Garzón. Recordemos que en una oportunidad ante un fiscal de Justicia y Paz, Don Berna indicó que Castaño le pidió el favor de contactar a alias El Negro Elkin para que hablara sobre la importancia de dar de baja a Garzón, después de revisar la información suministrada por José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS. Recordemos que Narváez afronta un juicio en los juzgados especializados por su presunta responsabilidad en el crimen del humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información. Y entre otras noticias locales, en la institución educativa académica se realizó un foro sobre tolerancia a la diversidad. Este martes asistieron los estudiantes del grado 11 de la jornada mañana y tarde al foro de la institución educativa académica. El objetivo va encaminado a que la comunidad obtenga mejores relaciones interpersonales en estos ambientes educativos. A nosotros que nos interesa en este foro, nuestros panelistas, las personas que van a intervenir en él son estudiantes egresados, unos de la institución y otros son estudiantes del grado 11, donde vamos a tratar temáticas relacionadas con la equidad de género, con el VIH, con la violencia contra la mujer, contra el trato a la diversidad. Cuál es el fin, cuál es lo macro que nosotros pretendemos es mejorar estos ambientes en la institución educativa para que las relaciones interpersonales tengan un enfoque más hacia los derechos humanos y podamos generar ambientes de convivencia pacífica. De igual forma, los valores tolerancia, diversidad e inclusión universal son indispensables en las comunidades educativas. La institución maneja dos proyectos, uno es la educación sexual y construcción de ciudadanía y el proyecto Constructores de Paz en Tiempos de Colegio. Lo vamos a tener con los estudiantes de grado 10 y de igual manera nos vamos a proyectar porque es una manera del colegio aportar a la comunidad de Cartago en estos momentos en donde nosotros decimos todos requerimos de aprender a ser generadores de más tolerancia a la diversidad, más aceptación a tantas situaciones que por los mismos derechos humanos debemos nosotros aprender a aceptar y reconocer como ciudadanos para que la convivencia sea más pacífica, no solamente en las instituciones educativas, en los hogares, en la calle y nuestra ciudad de Cartago en sí. Este miércoles finalizó el Foro Diversidad, donde tendrá la oportunidad de asistir los estudiantes de grado 10 de la institución educativa académico. Hacemos otra breve pausa para comerciales, pero antes la invitación al Centro Comercial Santiago Plaza para que este 8 y 9 de agosto asista y disfrute. La entrada es libre a la Granja Móvil. Cartago está de fiesta y puede disfrutar de esta actividad, una aventura que se vive solo en el Centro Comercial Santiago Plaza, la Granja Móvil, donde podrá divertirse interactuando con ovejas, cabras, cerdos y otros animales. Este 8 y 9 de agosto participando en la Granja Pinares, en el Centro Comercial Santiago Plaza. Pausa y ya regresamos.